Vamos a hacernos sabrosos y vamos a reiniciar en este programa para cada uno de ustedes, espero que sí que lo estamos haciendo sabroso Vamos ahora a recordar esa rica salsa, una salsa con mucho sentimiento para que usted lo baile, lo goce y por supuesto, lo disfrute Vamos a bailar en atención con la música de Gendemaro en este programa se llama y se titula Desde el Fondo, De Mi Corazón Dedicado y deseado para Fernando Aguilera Con la salsa ¿Sabes tú? ¿Cómo? Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidito y que nunca Ya lo está bailando el famoso Pepito Más 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 Nuevamente estúpido Por ver ¿Cómo? ¿Cómo? La gente de los tres sicarios Desde el Fondo, cuando sé En tu mano está mi corazón No dejas caer sin comisión Miras con desprecio tanto amor A los audífonos Que huelen la patita Creo que bastante soporte Acabe esta locura de una vez Vámonos No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Currando las heridas Quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Dedicado a la presión para mi niña La famosa Bili Bili Por nosotros gracias Antes que pierda la luz Una vez más Dedicado a la presión para el famoso Mayuri Organización Chicos Malos Santa Marta Cachitla El famoso Adriano Más Toda la gente Para el Talasco Aquí Organización Cazadores Currando las heridas Este amor Acapulco Me quedaré Aquí Organización Este dolor De tu amor Nuevamente este dolor ¿Cómo dice? Amor 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 Y Si me preguntaras Si mi amor Vamos a ir Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré que sí Y Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelva Chocorrol Jamás A mí Una vez más Aquí Aquí Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Yo sé que Dios Yo sé que Dios Nuevamente te diré que sí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Agoniza Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Dinastía Monroy Dinastía Monroy Dinastía Monroy Gracias por ver el video.